Seguimos en Carlos Paz al día y vamos a tomar contacto con el móvil que está en la costanera de Villa Carlos Paz. Hoy se presenta la temporada, la fiesta de la primavera. Temporada, Beto, cualquier cosa. Dije, ¿cómo andas, Beto? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo va? Mirá, mirá qué fondo que tenemos hoy acá. Estoy en el medio del logo, mirá, bien representativo de Carlos Paz, porque mirá, estamos acá en lo que es la presentación de esta fiesta de la primavera. Ya me había mimetizado con la temporada, ¿viste? Claro. Fiesta de la primavera que se presenta, claro, porque es el próximo jueves. Y bueno, está el lanzamiento oficial por parte del municipio justamente acá. Hoy, para contar todos los detalles de lo que tiene que ver con este mega evento que ya sabemos que es súper característico de Villa Carlos Paz, que convoca a miles de personas, ¿no? Por cierto, año a año. Y que en esta oportunidad, obviamente, no va a ser la excepción. Así que por eso se ha elegido. Hemos cambiado, ¿viste qué? Años anteriores se ha realizado en la sala de acuerdos. Pero esta vez salimos, ¿eh? Y bueno, se realiza acá a la vera del lado de San Roque. Y justamente en la postal que van a tener la gente, ¿no? Que asista a este mega evento, la postal que va a tener el día, ¿no? Porque recordemos que la fiesta de la primavera se hace siempre en el parque de asistencia del rally mundial, al costadito nada más del lado de San Roque. Así que también cobra un protagonismo muy importante también todo lo que tiene que ver con el recurso natural. Marce, están llegando, justo acaba de llegar Esteban Avilés, el intendente. También todos los miembros de su gabinete, el secretario de Turismo, por cierto, también. Y ya van a comenzar justamente a hablar y empezar a contar justamente de qué viene toda esta fiesta de la primavera. Ahí está, ahí estamos viendo a las autoridades, la presentación de Noelia Salcedo. Qué hermosa imagen, ¿eh? Qué lindo que es para presentar algo así en Villa Carpaz con el día, que es perfecto. Y la imagen esa parte del lago es hermosa, humildemente. Bienvenido, buenos días. ¿Están tenés alguna vez? Claro, sí, totalmente, Marce. Bueno, lo escuchamos si querés un segundo, Esteban. Agradecer a los míos presentes, provinciales, locales. Estamos con este equipo de esta gestión comunitaria. Que primero, obviamente, estar orgullosos que Carlos Paz siga vigente en esta fiesta de primavera 2023. Que nos convoque nuevamente en este lugar, que es de los más lindos que tiene nuestro país desde el punto de vista turístico. Y profundizar una esquema que nos hace protagonistas de una fiesta que es la más convocante del país. Tiene que ver con artistas de primer nivel. Tiene que ver con un contexto de inversión permanente en lo que hace la situación de seguridad. También hemos sumado mucho más trabajo logístico en contextos sanitarios. Y también de accesibilidad. Ustedes saben que es una fiesta que nosotros trabajamos todos los años para que aquellos jóvenes que nos elijan tengan la posibilidad de venir a un lugar que estén cómodos. Como siempre decimos, el emblema de la columna vertebral de esta fiesta, que se diviertan sanamente. Por eso, realmente, destacar a los comerciantes, a los empresarios locales, a todas las instituciones intermedias que colaboran para disfrutar esta fiesta sin alcohol. Y también es un fuerte mensaje de este protagonismo que tienen los jóvenes hoy en Mila Carlos Paz, de disfrutar sanamente con sus amigos. Y, bueno, creo que, obviamente, este año, nuevamente, tenemos la suerte de esta policía de la provincia de Córdoba, que hace que Córdoba sea convocante de los eventos más multitudinarios que tiene nuestro país. Y para nosotros una garantía, sumar a la gente de Defensa Civil, Bomberos Montalos, Seguridad BSP, toda esta logística que garantiza que la familia esté tranquila y que esté cómoda con lo que es esta oferta cultural y recreativa que todos los años invita a disfrutar nuestra ciudad. Así que, nuevamente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes para difundir esta invitación del día jueves 21 en esta ciudad emblemática del turismo y también del disfrute estudiantil. Los voy a dejar con el equipo para que cada uno pueda sumar, desde su punto de vista, la responsabilidad a lo que va a ser todo el esquema de la fiesta. Muchas gracias. Bueno, ahí, Marce, estaba la palabra de Esteban Avilés, el intendente, dando justamente la apertura a este lanzamiento. Y, bueno, repasamos un poco, si querés, de paso la grilla, ¿no? La banda del momento de cuarteto, ¿no? La banda de carnitos con Euge Quevedo, la famosa Muelita, y Lugra, hasta el momento, son los confirmados, aparte de bandas locales. Escuchamos ahora a Goldén. La banda local, que si bien se ha extendido a nivel provincial y a nivel nacional, con la relevancia que tiene, y eso es lo importante, ¿no? Que se pueda hacer con un gran esfuerzo nuestra fiesta de la primavera, con una logística, no solamente para los jóvenes, sino que también para los no tan jóvenes, una grilla musical que ha sido pensada también desde el cuarteto, el pop, el rock también, como decía recién Noe, desde la banda de Cambrito, La Aguja Quevedo, que va a estar también en el escenario, pero también todas las bandas locales que muy bien nos representan a nivel provincial, en el caso de la banda del Grillo, Cahuel, que también, obviamente, recorren toda la provincia tocando. Pero lo importante es que los jóvenes puedan disfrutar, que tengan no solamente 21, sino que va a ser una semana completa de actividades que va a tener la ciudad, con distintos eventos, pero todos en ocasión de lo que va a ser la semana de la primavera. Pensada con una seguridad también, que bueno, José Juan lo va a comentar un poquito cómo se trabajó, con policía de la provincia, con policía local, con el área de salud también, que hace un fuerte operativo para que los chicos estén tranquilos, que los padres estén tranquilos cuando los jóvenes vienen a la fiesta. Y con un contenido deportivo y cultural también, más allá de lo que va a ser el escenario central con la música, a las 10 de la mañana vamos a estar abriendo el predio para que los jóvenes puedan ingresar y tengan un montón de actividades deportivas que vamos a tener más de 25 profes abocados a todo lo que es las actividades recreativas, deportivas, en el predio que están cercanas al escenario y también actividades culturales para que puedan disfrutar. Y obviamente ya a partir de las 14 horas, el escenario central van a comenzar a sonar los principales grupos para que puedan disfrutar de un día maravilloso. Pero bueno, lo importante, como decía el Intendente, es de que nuestra fiesta tenga la continuidad, agradecer a todos los que hacen posible también, a los sponsors, al sector comercial, a Cadena 3 también, que obviamente hace su difusión y también una forma activa en lo que es la fiesta. Así que bueno, agradecerle y que puedan tener todos una linda fiesta de la primavera. Muchas gracias. Gracias, Seo. Mencionamos también los Arza y la Cumbata que van a estar siendo parte de la iglesia turística. Bueno, Sebastián Botrini, también Secretario de Turismo, Deportes y Cultura, también comentando un poco y dando más detalles sobre este evento. A ver, ahora estamos en soledad. La primavera, justamente, también aquí en la costanera de la ciudad. Bueno, muy buenos días a todos. Así como decía Esteban y Seba, articular con los jóvenes es fundamental para nosotros, para este gobierno. Vamos a hacer la previa de la primavera a partir de las 17 horas hasta las 22, en un lugar icónico de la ciudad, que es el skatepark, que también fue votado por el presupuesto participativo joven. Acá lo tengo del coordinador, a Charlie, que él hizo toda la movida en la previa anterior. Va a haber circuitos de skatepark y también va a haber DJs y bandas en vivo. Así que están todos invitados las familias para que puedan tener un día maravilloso ese día con el entorno natural que nos caracteriza en la costanera de Villa Carlos Paz. Y también el día de la primavera van a estar activamente nuestros jóvenes acompañando con actividades recreativas, culturales y sociales, también como dijo Sebastián. Así que es una invitación a toda la comunidad, tanto de Villa Carlos Paz como la región y a todo el entorno que nos caracteriza por dónde estamos, cómo convivimos y en esto de festejar sanamente un día para todos los jóvenes de toda la región. Así que en este sentido, invitar a la familia y a los jóvenes que va a ser muy lindo atravesar este momento juntos una vez más, que vamos a través del tiempo con mucha concurrencia y a través de ustedes los medios que son los que multiplican a cada uno de los sectores para que tengamos una jornada con éxito total. Muchas gracias a todos. Gracias, Soledad. Bueno, detalles de la participación de la Cámara de los Juegos. Bueno, Marce, ahí, bueno, también. Pero contanos a la Secretaría de Coordinación de Gabinete y vamos a escuchar si te parece también cómo se va a diagramar la cuestión del operativo de seguridad. El tema puntual que tiene que ver con la venta y el consumo de alcohol en ese día a partir de las 6 horas del 21 hasta las 2 de la mañana del día siguiente tiene que ver con garantizar la seguridad de todos nuestros jóvenes. Esto es muy importante para nuestra ciudad porque invitamos a todos los jóvenes de la provincia y también de las zonas cercanas que vengan a acompañarnos y hacernos de manera segura. También contarles que nos hemos reunido con las diferentes fuerzas, tanto de orden municipal como de orden provincial, que seguíamos a contar con cerca de 1.500 agentes trabajando para poder garantizar la seguridad en esta fiesta. Así que, bueno, volvemos a repetir la invitación a cada uno de las familias y decirles que el intendente de la ciudad y el gobierno de Carlos Paz se preocupa profundamente sobre la seguridad y que este evento sea un éxito y que las familias estén tranquilas y que estén todos los chicos en este periodo. Bueno, agradecemos a cada uno Ahí está, Marce. Bueno, un pantallazo general de lo que va a ser esta fiesta que recordemos que va a tener como protagonistas a Lugra, a la banda de Carlitos con Eugenio Cibedo y también, por supuesto, a los artistas locales que también siempre encuentran en la fiesta de la primavera su lugar para seguir promocionando el trabajo que vienen realizando seguramente aquí en Visio Corpaz desde hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, quedó todo más o menos armado ya se pancita, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros esta gran fiesta de la primavera con este entorno natural que va a convocar a muchísima cantidad de gente que como recordemos siempre ya es característico que va a ser la primavera sin alcohol, ¿eh? Con todos los detalles que recién daban los funcionarios. No está acostumbrado que estemos en vivo por eso. Claro, sí, sí, sí. No, pero lo hace a propósito también. Se porta bien. Sí, 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 sí. Se porta bien, se porta bien. Abelardo de Cadena 3, por supuesto que mencionamos que es uno de los medios que también apoyan, ¿no? A esta fiesta de la primavera. Así que, bueno, vale la pena aclararlo. Y vamos a estar transmitiendo a nosotros, Carlos Paz Televisión, CPTV para toda la región. Va a estar transmitiendo en vivo y en directo. Así que ahí vamos a estar trabajando, Beto. Así es, por supuesto. Con la transmisión especial el próximo jueves, obviamente para aquellos que no pueden venir, pero que seguramente van a venir al predio. Bueno, los que están lejos van a través de la pantalla de Carlos Paz Televisión a tener la oportunidad de vivir y palpitar justamente la fiesta de la primavera que prepara Villa Carlos Paz, el clásico evento de todos los años, Marce. Así es, el día está precioso. El lugar no podría haber sido mejor porque ese punto panorámico donde todo el mundo se va a sacar foto es maravilloso. Así que, bueno, la verdad que hermosa la ciudad en la que vivimos. Es así, es así, hay que valorarlo. Gracias, Beto. Te mando un abrazo. Abrazo por ustedes también. Ahí está Beto Pereira en vivo y en directo a la presentación de la fiesta de la primavera de Villa Carlos Paz justamente. Las figuras fuertes, la banda de Carlito, Lucra y un montón de otras bandas que van a estar sonando obviamente haciendo la previa DJ y todo eso para que la gente disfrute y grite y baile y salte y celebre el día de la primavera y el día de los estudiantes justamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cursos de italiano, cursos de idioma en el centro italiano que son para adultos y contienen la educación.